...datos presidenciales en todas las candidaturas, este concepto está también presente. Producto de una geografía, de un clima y de condiciones fitosanitarias privilegiadas, sumado a una cultura empresarial seria y el apoyo decidido del gobierno, estamos avanzando muy rápidamente en concretar este objetivo de convertir a Chile en una potencia alimentaria.